Que siempre me acompaña en altas y bajas Me levanta en mi tristeza, me ayuda en mis problemas Y aunque yo toque fondo, ella nunca me deja Cuando más necesité, ella siempre me escuchó De donde estaba, ella me rescató En ese momento supe que ella sería mi madre Yo sería su hijo y mi vida entregaréle Mi tributo y mi respeto para la santa muerte Tatuada en mi la llevo y a ella le rezo siempre Madre nunca se me olvida los favores que me has hecho Y sé que algún momento frente a frente nos veremos La santa muerte me protege y yo a ella la veneno Pues si que anduviéramos apenita viejo Mucho menos por encimita, ¿o que no? Me cubre con su...